hola chicas hoy vamos a realizar esta linda trenza con nudo chino vamos a comenzar preparando bien nuestro cabello vamos a hacer la división de cabello en donde queremos hacer nuestra trenza yo voy a dividir por la mitad peino muy bien voy a poner una pinza del otro lado para que no se nos venga cabello de este lado cuando estemos trenzando saco una pequeña sección de cabello triangular de la parte de frontal divido en 2 aparte de esta sección de esta voy a sacar un mechoncito de cabello de la parte del medio de la parte medial con la que voy a envolver el otro mechón de cabello que queda lateral voy a hacer lo mismo con la otra sección de cabello separa un pequeño listón con este envuelvo por la parte de abajo al mechón más grueso cruzo los dos listoncitos y me queda así del lado contrario le agregó otro pequeño mechón del mechón principal podríamos decir y éste lo voy a alimentar para que no nos vaya quedando delgado y como esta trenza es de raíz hay que irlo alimentando a medida vamos haciendo nuestra trenza y envolvemos hacemos un nudo de esta manera repetimos con el lado de abajo necesito que se fijen muy bien cómo vamos a manejar esta técnica de trenzado para que no se me vayan a confundir esta trenza cruzamos aquí esta trenza la pueden utilizar para cualquier peinado le da un toque muy elegante muy sofisticado cualquier peinado que quieran hacer la pueden hacer ya digamos como en trenza de adema incorporarla un moño la pueden hacer en todo el cabello o pueden hacer dos trenzas como trenza boxeadoras y van a salir mucho de lo común van a quedar súper lindas repetimos a la parte de abajo el mechón que vamos a ir alimentando siempre va a ser el que va a quedar en el lateral vamos a alimentar este así de esta manera sacando un pequeño mechón de cabello del lateral lo agregamos al central y vamos a envolver estos pasos los vamos a ir repitiendo hasta donde queramos que llegue nuestra trenza envolvemos repetimos con la parte de abajo y cruzamos los mechones que quedan al centro y no se nos olvide cruzar los mechones del centro porque si no lo hacemos no nos va a ir dando esa apariencia de trenza que va quedando al centro chicas si quieren aprender a hacer diferentes tipos de trenzas aquí arriba les voy a dejar un listado de diferentes tipos de trenzas para que puedan aprender si no también se las voy a dejar al final del video por aquí abajo les voy a dejar mis demás redes sociales para que me puedan seguir y ver fotos de los diferentes tipos de peinados también no olviden suscribirse a este canal si aún no lo han hecho ya que estoy subiendo nuevos videos cada semana no olviden también activar la campanita de notificaciones para que youtube les avise cada vez que hay un nuevo video si quieren algún saludito me lo pueden dejar en los comentarios también o en mi cuenta de instagram seguimos trenzando como lo veníamos haciendo yo particularmente voy a dejar este peinado hasta aquí me gusta como se ve hacerlo de adornando a un lado de la cabeza así que lo voy a sujetar con una liga y voy a tratar de llevar el cabello del otro lado hacia este lado como para hacer como una media cola digamos este de lado pero con este cabello voy a hacer una trenza una trenza espiga o trenza de pescado como le dicen a uno llevo así todo el cabello hacia un lado y junto con el cabello que quedó de la trenza vamos a comenzar a hacer nuestra linda trenza de espilla vamos a ir pasando pequeños mechones de cabello de un lado hacia el otro chicas si quieren aprender a hacer diferentes tipos de peinados para niñas aquí al final también les voy a dejar una lista para que puedan tener más opciones sujetamos con una liga y voy a quitar esta liga de aquí para que no opaque nuestro peinado es así como queda este lindo peinado chicas espero que les haya gustado si es así no olviden regalarme un like bye hasta el próximo tutorial